hola gente cómo está la rex y vamos a ver cómo ha quedado la arma que siempre no puedo pronunciar self stutter 1906 de fábrica a ver cómo quedó lo que veo que le pusieron un poco más de precisión espero que un poquito más de daño y antes de eso voy a poner mi soldado porque van a mirar algo interesante se me dieron la chapa de dice amigos de dice y hoy que guau y me quedé cuando vi esto en la página y que guau me dieron la chapa de dice friends me quedé sorprendido se me sale la emoción pero de todos modos me calme un poquito la emoción porque hay que ser discreto con esto porque dice y otras compañías a veces tienen buxitos y eso y no sé si de repente sea un book y de repente me dieron la chapa por por cosas pues por una por un poco no sé voy a esperar una semana a ver si de repente la chapa todavía está ahí pero bueno voy a decir gracias a todos así que muchas gracias y esto es verdad muchas gracias a todos para mí es tal vez una tontería de chapa virtual pero para mí es muy grande muy grande y muy me siento muy bien si de verdad es esto me lo concedieron de la chapa de dice friends sinceramente así que vamos a jugar a ver cómo quedó las blaster la la verdad esa arma 1906 que no puedo decirla bien y hay una cosa que noté ahora que lo no sé por qué lo tengo en español y las cosas quedaron en inglés es un poco raro pero vamos a ver creo que estamos atacando así que vamos a ver cómo nos resulta no me gusta este mapa porque hay como micro bajones siempre cuando juego madre santa de dios creo que si le mejoraron un ratito veo los enemigos me parece que estaba tirando un misil dirigido me van a sacar la m pero creo que debemos dar a un poquitito joder está muy pretty creo que la mejoraron bastante lo único que este mapa me está dando problemas de micro bajones seriamente oh no 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 jodete ¿dónde está? ¿dónde está? pues la verdad no sé qué decirle voy para atrás voy para atrás porque no quiero que maten de una forma estúpida una pullada nuevo ranco concedido jaja conseguí un nuevo ranco señor flama ¿cómo está? ¿le gusta el nuevo parche? sí, le gusta el nuevo parche, ¿verdad? hey, necesito una entrevista jaja no recuerdo si vienes de atrás o adelante no, recuerdo ensinio de médico lo malo de ponerse aquí es que vienen por atrás de uno algunos de ellos no, no, recuerdo no, recuerdo o no, recuerdo alguien aparecido atrás de mí y no sé quién fue juega un enemigo, al lado de ahí primero día, puede pasar yo sabía hay que ser precisos de esta arma pues la verdad siento que hay más precisión pero tienes que ser como si fuera la model 8 oh claro wallpaper otra vez el wallpaper vamos levántate compañero es hora de dormitar de nuevo joder que no podía darle bueno ni modo 14 a 14 no es muy bueno pero tampoco es muy malo para decir cosas del arma le mejoraron la precisión pero siento que todavía le falta una bala más te deja en plan si tú tiraste este disparo entonces te ganan dos disparos y todavía no puedes matar un enemigo con dos así que tienes que usar la arma secundaria que eso te tarda un poco más de tiempo si me gustaría que le hubiera agregado una bala más si para si serían tres y tres sería una equivalencia sería muy bien mejoraron la precisión eso me parece bien ahora hay que usarla como la modelo 8 de francotirador o algo así con cuidado y con dedicarse y saber que disparo vas a hacerle si aumentó mis expectativas con esta arma así que nos vemos chicos chao y espero que les haya gustado el video like favorito si les gustó y que comentan como les parece la nueva 1906 chao 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 Gracias por ver el video.